Absolutamente prohibido un corte de pelo como ese. Oye, ¿qué pasa con Blue Dumai? La encontramos, fíjense ustedes, en una de las estaciones del metro vendiendo jugos. Ella tiene un local de Smuris en Escuela Militar. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Será un nuevo emprendimiento de la hija de María Alveró? Lo revisamos en la siguiente nota. Tenemos, por supuesto, mira, dicen que Blue Dumai está tan enciendada. ¿Pero quién te está saboteando? ¿Te está saboteando Sánchez? ¿Te está saboteando quién? Yo creo que es falla, sí. Es súper bueno, falla, sí, no importa. Hoy no importa. Blue Dumai es una chica que está estudiando, emprendedora. Trabajadora de chicas. Siempre en el verano uno tiene que tratar de buscar sus mojitas. Es súper bueno ponerse creativo y salir a buscarse la vida en el fondo para ganarse los pesos. Lo hicimos nosotros, también lo hace Blue Dumai buscando sus pesos durante este año. Apoyo todos esos emprendimientos que tengan, sobre todo jóvenes que podrían a lo mejor tomar el camino fácil. Dicen que el trabajo dignifica y es por esta razón que Blue Dumai, la hija mayor de María Alveró, decidió comenzar con su propio emprendimiento. Un emprendimiento que, por lo demás, no tiene nada que ver con su vida familiar. Estamos vendiendo jugos naturales, antioxidantes, granizados y en smoothies. Así que para el que quiera venir, tenemos muy ricos jugos. Como nos comenta la joven emprendedora, en conjunto con algunos amigos, no se le ocurrió nada mejor que comenzar a vender smoothies. Una mezcla de yogurts con frutas y hielos que vienen de Perilla en esta fecha para capear las altas temperaturas en la capital. Es un emprendimiento de la universidad, así que ahí tenemos que estar todo enero haciéndolo. Y con un equipo muy bueno me tocó por suerte, así que todos poniéndonos lo máximo para que todo salga bien. Claro, somos seis. Generalmente estamos en turnos de tres personas como durante el día, seguí como en dos turnos. Y bueno, la gente que tiene más feeling con la cocina se va a hacer los jugos, preparar la fruta, picar la fruta. Todo intentamos rotándonos un poco para que no se haga como tan excepcional para solo una persona. Lo más importante que hacemos nosotros es que repartimos con una sonrisa y captamos a la gente. Y la gente viene al tiro, lo pasa bien y viene, se toma el jugo, le encanta, vuelve. Ayer una persona volvió tres veces. Entonces, eso es lo que buscamos, como que la gente lo pase bien tomando un jugo. Pero, ¿qué pensarán nuestros famosos de la iniciativa de Blue al atreverse con este negocio? Será muy arriesgado, habrá elegido el camino equivocado. Me encanta, me encanta que trabajes desde chico y que tengan sus propias dimensiones. Sí, además que están muy de moda los movies. Están como súper top en cuanto a la alimentación sana y qué sé yo. Me parece muy bien, te felicito. ¿En serio? Ah, no tenía idea. Me parece muy bien. Creo que la gente que es trabajadora siempre va a salir adelante. Así que, seca. Felicitaciones Blue. Qué buena idea en esta fecha. Mira, yo pensé que podría haber sido algo destinado a la moda, pero si está haciendo algo de ese nivel, me parece primero muy ingenioso, muy entretenido además. Y estos carritos siempre al aire libre funcionan, más aún con todos los turistas que hay. Maravilloso. Me encanta que los cabros sean clever, que se les ocurran cosas, que sean innovadores. Últimamente está de moda el tema de los detox, el tema de tomar jugo, de llevar una vida mucho más saludable. Está haciendo noticias porque vende jugo y les llama la atención. Súper bueno porque yo creo que ya lo hizo de partida por ella, no para que hablen de ella, que me encanta. Y aunque a usted no lo crea, ella no es la única que comenzó a trabajar desde pequeña. Es más, la ganadora de Masterchef, Daniela Castro, cuando joven, vendía hasta sus churrines, tal como nos comenta. Yo me acuerdo que una vez hice una feria a las Pulgas, en el portón, y el día como vendía mis tazones, vendía hasta mis churrines, así de ilusa. Y siempre fui negociante, en el colegio vendía dulces. Y creo que es la mejor manera de empezar a trabajar por uno mismo y ganarse las cosas por uno mismo. Así que las felicito. Ojalá todos vendan jugo y hagan sus cosas de la mejor manera. Hija de María Alverón, es por eso que nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Será muy difícil desligarse de la marca de sus padres al enfrentar nuevos desafíos como este? Pucha, eh. Pero no sé si al final, pucha, uno tiene los papás que tiene. A ella le tocaron efectivamente como dos personas que son muy conocidas y que han hecho muy bien su trabajo. Pero eso es algo que ella debe estar orgullosa y armar sus cimientos desde ahí. Creo que no hay por qué borrar eso, todo lo contrario, hay que usarlo al favor. O sea, no sé lo que es estar en esa situación, pero yo creo que si a una niña inteligente es súper fácil desmarcarse de eso. Es una cosa de aplicar inteligencia y talento y mostrar que tenés tu propio, tú eres valorada como aparte. Justamente nosotros ya estamos hablando con una amiga, lo bueno que es que los niños empiezan a trabajar de chico para que sepan lo que cuesta y lo difícil y lo riguroso que hay que hacer para poder conseguir un trabajo y poder tener remuneraciones, digamos. Otra famosa que está totalmente de acuerdo con esta osadía es Karen Paola, quien también a muy temprana edad comenzó a trabajar y que se siente feliz por la iniciativa de ella. Está ideal, maravilloso. Díganme dónde está ubicado para ir a pecharle un smoothie a la Blue. Aparte que me cae increíble porque es una niña muy bonita, muy tierna, que además es muy buena hija. Tal como lo yo, no hay nada mejor que una joven motivada por el trabajo comenzando su propio negocio. Un negocio que como sabe termina con Blue siendo una empresaria, como su madre. Bueno, le decimos a Karen Paola, está en la escuela militar, local de smoothie y hay que pagar por cada uno de los smoothies. ¿Qué te parece este emprendimiento, Pauli? ¿Ah? ¿Qué te parece este emprendimiento? ¿Tú hiciste alguna vez algún trabajo en el canal? ¿Tú trabajaste en el canal? Sí, pues, hombre, desde los 13 años que trabajo. ¿Qué hacía ahí? Fui promotora de unas bebidas... ¿Ese fue tu primer trabajo, promotora? Sí, de fantasía. De fantasía, de dos bebidas que... ¿Qué edad? ¿Tres, po? ¿Tan chiquititas y ya te dejan ser promotora? ¿Tus papás? No, pero es que eran... no puedo decir la marca, pero eran bebidas donde contrataban promotora. Eran niñas, eran niñas. ¿Eras promobiana en esa época? No, siempre fui morena. No, no, nos llevaban, por ejemplo, a Rapel, donde habían deportes para niños. Nos llevaban a la nieve para incentivar el esquí en los niños. Esa era la idea. Regres. ¿Qué más hice? Ay, no sé qué más hice. Oye, Blue. ¿Saben qué es súper bueno? Porque, en verdad, yo quiero destacar acá a la madre. ¿Serdona? ¿Tú conoces a Blue? Bueno, por supuesto, la conozco a Blue desde que nació, no la veo frecuentemente, pero es una niña realmente encantadora, dulce, trabajadora, tiene mucho que ver con la educación que uno le da a sus hijos. A veces nos salen un poco torcidos, pero bueno, ya sabemos que no... No es culpa de mi mamá, no es culpa de mi mamá. Pero Blue es una niña encantadora y yo quiero destacar también a su madre porque su madre es una mujer trabajadora, súper empeñosa. Iván Zamorano, el padrastro de Blue, lo mismo. Son personas que saben lo que es ganarse el pan, lo que es luchar en la vida. Y yo creo que a los hijos, por más que uno tenga todas las comodidades, hay que hacerlos vivir esta experiencia para saber lo que cuesta ganarse la plata, estar horas parado, sociabilizar con la gente para poder vender su cubo. Hace bien. Y yo creo que acá se nota claramente el reflejo de su madre. Oigan, además que... A ver, yo también cuando chica hice miles de cosas. Tú sigues siendo chica, Kika. Bueno, más chica. O sea, hace dos años. Les prometo que siempre, siempre chica, chica, segundo básico y vente algo para vender y tener mi plata. Pero Blue está haciendo algo muy pre, porque si se fijan tiene el logo. Tiene el logo en la polera, tiene el logo en los vasitos. No sé si se fijan. Kika será que está estudiando ingeniería comercial. Por eso. Y que es muy de ibaraz. Por eso digo, lo está haciendo muy bien. No es solo un emprendimiento cualquiera, sino que le puso todos los detalles necesarios. Además que el smoothie ahora está muy de moda. Sí, y otra cosa importante es que ella es una chiquilla, ya una mujer, que hay que decir que ella es mujer, con bastante energía. Y me encanta ver a estas chicas jóvenes que son como mujeres, porque no solo trabaja en esto, ella es modelo, va de fila, con curso, igual que cualquier otra chica, teniendo a su mamá súper modelo. Es una mujer que, no sé, me encanta porque es súper positiva, tira para arriba, las tiene todas. Es como, bueno, de hecho, ¿cómo se llamaba ese reality de Donald Trump? Que lo hacían hacer trabajar, básicamente. Es el concepto que están utilizando hoy día las universidades, que precisamente en carreras como ingeniería comercial les hacen generar un negocio. Y obviamente ese negocio tiene que generar dinero y eso es lo que hace exitoso. Oye, les contó el adiós, les contó el adiós, su historia no fue artificial. Sí, no contó. Pero a todo eso, yo hoy me voy a hacer la abuela y le voy a poner un 7 a Blu. Muy bien. Un redondo, así, así, un 7. Yo y los profesores, a todos los profesores, cualquier cosa, profesores, hablan conmigo. No, pero se ganó el 7, lo ganamos y solo. Sí, un 7.